Los ojos caminan Sabiendo que la vida es sólo una manera De navegar el tiempo en rojo Irmina la tierra que se va rompiendo Como un cali vuelas con venas Te extiendes en el aire Te montas en palabras Te llevas y vienes Entonces yo te digo Solamente suelta Cuéntame de ti 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 En el medio Unos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video